El chiste que son tímidos, son tímidos. Los cabruchitos ya están llenando. ¿Quién tiene el manito? Ya, cántese, señor. ¿No sé si se lo saben? Ya, hermanito mío, con esta nos vamos con la casita, así que yo quiero saber si canta. Si no canta, nos vamos a bailar. Si no canta, nos vamos con la casita, así que yo quiero saber si canta. Si no canta, nos vamos con la chocentos, tratando una mamita de sentimiento. Tanto se tiene la mano, yo le doy la mano, yo le doy la mano, yo le doy la mano. Si me necesita, yo soy girl, la mano que me salió. Yo le doy la mano. Si me necesita y me imagino, cerca de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!